Lázaro González Aguilar, presente. José 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 Vázquez García, presente. Traía Nionel Morales Pérez, presente. Armando Lagú, Armando Lagú. ¡A vos, sede! ¡Caí, el estupendo del deber! Durante su participación en las honras fúnebres ofrecidas al fallecimiento del agente de la Policía Nacional Civil, Armando Lagú, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber, el ministro de Gobernación, Enrique Dehengard, instó a toda la familia policial a continuar con el cumplimiento del deber y el servicio a la población, a la vez que aseguró que la policía tiene su apoyo como ministro, en las buenas y en las malas. Y quiero que por favor les hierva la sangre y se den cuenta del trabajo que implica apoyar esta institución. Damos nuestro pésame a la familia de Armando Lagú, dijo el funcionario. Las instrucciones para las autoridades superiores de la PNC son darle seguimiento a las investigaciones necesarias para dar con los responsables de este crimen y que el peso de la ley caiga sobre ellos, subrayó Dehengard. Más tarde, el presidente de la República, Jimmy Morales, en un acto donde se entregaron a la PNC 70 autopatrullas y 5 buses nuevos para la eficacia de su labor, dijo que este permitirá continuar con la reducción de la criminalidad en el país, en tanto envió un mensaje de consolación a la familia de Lagú. Es una pérdida que tiñe el luto a la familia policial, concluyó. Al mismo tiempo, a todos ustedes, Policía Nacional Civil, a cada uno de ustedes, agentes, a cada uno de ustedes, señores policías y damas policías, nuestro respaldo total, nuestra admiración total y nuestro deseo de mostrarles todo el deseo que nosotros tenemos de poder servirles y apoyarles. El gobernante indicó que la seguridad para la población es prioridad del gobierno, dignificando a los agentes de la PNC y brindándoles instalaciones dignas para una labor digna, esto último en referencia a las últimas comisarías inauguradas. Para Deseate, mi informo, Noe Pérez.